A pesar de la persecución del régimen de Ortega en contra de los estudiantes, el movimiento estudiantil sigue resistiendo en las cárceles, en Nicaragua y en el exilio. Entre los miles de exiliados que hay en Costa Rica, se ha organizado un nuevo capítulo de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia. Mi colega Cindy Regidor conversó con Madeleine Caracas y otros dos voceros estudiantiles y nos cuenta su historia. Todos los días me levanto deseando estar en Nicaragua, deseando estar en mi vida, deseando terminar mi carrera, deseando estar con quienes amo, deseando ver crecer a mis sobrinos, lidiar y enfrentarte a eso, sentirte ajena todos los días en un país. Es tan complicado, es reencontrarte de alguna u otra forma y no fue una elección. Nos forzaron a tomarlo por recordar nuestra vida. Madeleine Caracas, Alejandro Donaire y Heileen Marenko participaron en las protestas cívicas en sus ciudades de origen. La represión les acarrió amenazas y persecución. Ante el riesgo de perder la libertad o la vida, se vieron obligados a salir al exilio. Desde agosto del 2018, nosotros teníamos que huir a como sea para poder sobrevivir. Y ya no pude más, a finales de año ya mi mente no daba y estaba pues un poco mal de salud, bastante, mejor dicho. Y salí ya a finales del mes. Decidí salir de Nicaragua por punto ciego, sin ningún documento, entré a este país, solo con dos compañeros más. No tengo familia aquí, no conocía a nadie tampoco. Pero lo que me obliga a salir de Nicaragua es que ya no era sostenible para mí, porque salí de mi ciudad de origen, porque tuve persecución, amenaza a mi familia, amenaza a mi persona y me expulsan de la universidad también. Y luego estuve en varios lugares. Entonces estaba exiliada, pero en mi país también, porque no estaba en mi ciudad y recorrí como cinco ciudades más. Y luego se fue insostenible porque me circulan en una foto donde se me acusa de terrorismo, de crímenes que por ser defensora de derechos humanos jamás iba a cometer. Y la foto estaba circulando a nivel como nacional, ya por redes sociales. Y supe que pues no tenía como otra salida. Las casas de seguridad ya no eran sostenibles tampoco, y por eso decidí salir un 4 de agosto de Nicaragua. Pidieron lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos. Moroni López García, Managua, UNI. Presente. Franco Valdivia Machado, Estelí. Presente. Darwin Manuel Urbina, Managua. Presente. Yo salí una semana después del primer diálogo nacional. de mi intervención en el primer diálogo. Y bajo las circunstancias en las cuales en ese momento un grupo de activistas estaban trabajando en hacer una gira internacional, ya que en ese momento la información internacional era poca sobre lo que estaba sucediendo realmente en el país. Y la importancia del apoyo y llevar las denuncias era fundamental. En cada aparición pública que tenía fuera del país, por ejemplo, en mi aparición en el Parlamento Europeo, tuvo represalia directa a mi familia. Mi familia se tuvo que salir de su casa, de nuestra casa, abandonarla para recuerdarse. Y en ese momento ya era insostenible, tanto para mi seguridad como pisar el aeropuerto o cualquier lina fronteriza iba a significar mi captura, y también para las represalias que vendrían a mis padres. Un exilio forzoso les ha implicado adversidades. En el exilio te encontrás con varias dificultades, con varios retos, economía, estado psicológico, falta de formación. Cuando vos venís al exilio desde Nicaragua a Nicaragua, por estarte escondiendo, por estar huyendo o por estar en las manifestaciones, la inserción en la sociedad se olvida. Y cuando venís al exilio, seguís con el trauma en la cabeza y necesitas un lugar donde volver a insertarte en la sociedad, sentir que sos parte otra vez de la sociedad y tener una vida normal. Creo que eso es una de las cosas más difíciles, porque uno siempre tiene el espíritu de lucha y eso se le olvida, que también es importante y creo que es uno de los más difíciles, porque es un país que no es el tuyo y peor aún, en mi caso, no conoces. Además de que tenemos el problema de xenofobia, la discriminación, y pues hay veces en las que también los derechos humanos de varios de los exiliados también son violentados. Y venís de huir de un abuso y a veces te presentas en otro. Frente a esa situación, la solidaridad entre los exiliados ha sido clave para subsistir. Lo que ha podido funcionar, o creo que las redes que podemos hacer también de acuerparnos, es como compartir lo poco que tenemos. Hay gente que, por ejemplo, ha hecho grupos y yo me doy cuenta que el otro no tiene, entonces yo puedo compartir. Si algo de ropa yo no estoy ocupando, puedo darle a los demás y creo que si hay recursos o no, nosotros somos quienes tenemos que formar esos recursos y poder hacer esas redes de hermandad entre nosotras y nosotros mismos. Después de resolver la subsistencia, los universitarios volvieron a organizarse. El primer mes fue como priorizar también la estadía y ver cosas que para sobrevivir en este país tenía que hacer. Entonces estaba como no haciendo mucho y no estaba en contacto con la gente que habíamos iniciado, quienes estaban dentro de estas organizaciones. Pero luego fuimos poco a poco organizándonos y es como nació la coordinadora universitaria de Capítulo Costa Rica, que no hemos desistido y estamos tratando de agrupar a más universitarios que ya vinieron, otros que siguen viniendo. Entonces no he desistido y desde entonces la comunicación inició y hemos tratado de involucrarnos con otros actores que son claves para la toma de decisiones. El exilio no es nada fácil para nadie, pero al menos en este país tenemos la libertad de podernos reunir, estar presentes en las reuniones, aprovechar cada espacio que nos invitan para poder hacer las denuncias porque hay muchas personas que no están claras de lo que pasa en Nicaragua. La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia ha realizado desde el exilio un trabajo de incidencia política y ayuda humanitaria. Nuestra concentración ha sido en regrupar a los jóvenes, comenzar a trabajar en la organización, comenzar a trabajar como jóvenes a consolidar mejores propuestas políticas porque nos entendemos como actores políticos fundamentales para el desarrollo de la sociedad y creo que mucho y la mayoría nos entendemos como actores dispuestos a no sentar bases acá, sino que lo que estamos construyendo aquí y lo que podemos consolidar acá refuerce el trabajo que tenemos con nuestros compañeros en Nicaragua. Soy un soñador como varios jóvenes de León, como mis compañeros que están presos y por esas dos razones yo no dejo la lucha. Porque soy un estudiante y creo que está pausada por el momento, pero que va a ser. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León va a volver a ser, está en pausa. Y por mis compañeros que también son soñadores y tenían ese mismo ideal y tenían ese sueño, esa meta de conseguir esa autonomía, de conseguir que se respetaran los derechos humanos en León y también que se respetara la constitución del país. Por ellos tampoco me puedo rendir. A diez meses yo creo que los jóvenes, al menos los que estamos acá y todos los que siguen resistiendo en Nicaragua, seguimos mucho más comprometidos con la lucha. No solo porque queremos regresar y queremos llegar a construir la Nicaragua que soñamos, que pasa por transformaciones profundas y no solo pasa por la salida de Ortega, pasa por erradicar autoritarismo, machismo, caudismo y demás males que han penetrado en la cultura política del país. Yo creo que ahora más que nunca estamos seguros y seguimos resistiendo de que Ortega se va este año. Yo sí tengo esa seguridad, yo sí tengo la seguridad de que este año estaré en Nicaragua y la tengo porque está ahogado internacionalmente, está ahogado económicamente y también porque la parte insurreccionada que se levantó en abril está hoy más que nunca más organizada entre sectores, estamos más organizados, más coordinados y yo creo que eso es algo que estos diez meses nos han permitido comenzar a entrar a hablar diálogo verdadero entre cada sector y comenzar a ver un poco más la luz en cuanto a la transición política que debería haber en el país. Madeleine, Haylin y Alejandro también han aprendido a sacar lo bueno de esta experiencia. Para mí es una nueva etapa de la lucha, una nueva etapa porque ya estoy aquí, nunca planifique salir y a seguir haciendo lo que sabemos hacer, formarnos, seguir adelante, superar cualquier adversidad que se nos presente como las circunstancias que el asilo provoca y seguir adelante, siempre. Entender el exilio es complejo y toma mucha fuerza, pero también es encontrarte con tus compañeros, encontrarte con esos otros nicaragüenses que están aquí resistiendo y encontrar familia en otros rostros. Y yo creo que eso también me da un aspecto positivo y me ayuda a seguir pensando que tenemos que cambiar el país para que nadie más vuelva a repetir ni vuelva a pasar esta situación.